Iniciamos con la misa de este quinto domingo de cuaresma. La quinta semana de cuaresma. La próxima semana ya entraremos con el domingo de Ramos en la Semana Santa. Hemos ido y estamos recorriendo un camino de la mano del Señor con su palabra que quiere ir poco a poco penetrando en nuestro corazón para darnos este don de la conversión. Comenzamos así la cuaresma en el miércoles de ceniza con esta llamada, con este grito que nos llamaba a convertirnos, a dejar el pecado y que nos daba Jesús en el Evangelio el cómo vivir este tiempo de conversión con el ayuno, con la oración y con la limosna. Vivimos en el primer domingo de cuaresma Jesús en el desierto venciendo la tentación del diablo y diciéndonos, yo he vencido para que tú puedas vencer conmigo. Y el segundo domingo de cuaresma vimos a Jesús en el monte, transfigurándose delante de sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, con Moisés y Elías a los lados, viendo la fuerza, la luz que habita dentro de Jesús y esta voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Esta invitación es, si quieres poder vencer al tentador como Jesús lo ha vencido, escucha la voz de mi Hijo, escucha su voz. Porque solamente con la palabra de Dios, con lo que Dios dice de ti, podemos vencer a las tentaciones y las mentiras del enemigo. Solo con la verdad de Dios se vence a la mentira del mal. Y así, llegamos al tercer domingo, en este año, donde la Iglesia nos pone en un recorrido de renovar nuestro bautismo y escuchábamos este diálogo de Jesús con la samaritana, que lo reconoce primero simplemente como un judío, como tú me pides a mí de beber, después como un profeta, porque conoce lo que ella ha vivido y finalmente lo reconoce como el Mesías. Y no solo ella, sino todo el pueblo. Y vimos como Jesús, que es profeta y que es el Mesías, viene a saciar la sed profunda de amor que hay en nuestro corazón. Y viene a renovar con su agua este bautismo, viene a limpiarnos del pecado. Y en el cuarto domingo hemos visto que no solo viene a limpiarnos del pecado, sino que viene a iluminarnos. Él es la luz del mundo. Él es el agua viva, pero Él es también la luz del mundo. Lo vimos con el Evangelio del Ciego de nacimiento, como le quedan abiertos los ojos y puede ver, y desconcierta a todos. ¿Quién es ese que te ha abierto los ojos? Le preguntaban. Dice, yo no sé, yo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Dice, eso es lo extraño, que vosotros, los que tendréis que saber quién es, no lo sabéis, pero que a mí me ha abierto los ojos. Y como el Señor quiere hacer también esta obra con nosotros, abrir nuestros ojos para que podamos contemplar sus maravillas, dice el Salmo, ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Señor, quiere en esta cuaresma también abrir nuestros ojos para que podamos ver en nuestra vida todos los regalos de amor que Él nos ha hecho. Y así llegamos a hoy, este quinto domingo, donde hemos escuchado en la primera lectura, esto dice el Señor, Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío. El Señor no sólo quiere hacer un apaño con nosotros, está diciendo algo más fuerte, está diciendo que Él tiene el poder absoluto sobre el mal y sobre la muerte, no sólo que viene a saciar nuestra sed, no sólo que viene a limpiarnos del pecado y que sólo dice después también, no sólo que viene a abrir nuestros ojos para que podamos caminar sin tropezar, sino que viene a darnos la vida eterna, viene a arrancarnos de la muerte. Mirad, dice el Nuevo Testamento que el hombre por el miedo, por el temor que tiene a la muerte, vive de por vida esclavo del pecado. Es decir, que en el fondo, en el fondo todos nuestros pecados tienen una misma raíz y es el miedo que tenemos a morir y no sólo a morir, sino a todo lo que nos habla de nuestra limitación, el miedo que tenemos al sufrimiento, el miedo que tenemos al fracaso, el miedo que tenemos al abandono, el miedo que tenemos a la enfermedad, el miedo que tenemos a la soledad, el miedo que tenemos a la pobreza, el miedo que tenemos a la muerte y a todo lo que nos la anticipa, a todo lo que nos habla de que tenemos fecha de caducidad. Por eso, suena este grito, esto mismo dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, comprenderéis que soy el Señor y comprenderéis que yo el Señor lo digo y lo hago. Por eso, cuando los judíos que son este pueblo mío que dice el Señor a través del profeta Ezequiel, dice, sacaré de ellos pueblo mío, cuando saque de ellos pueblo mío, os estableceré, os llevaré a vuestra tierra, este pueblo mío son los judíos, los judíos que están viendo a Jesús resucitar a Lázaro, los judíos que han escuchado como ha dicho Jesús quitad la losa y que ha dicho con voz potente Lázaro, sal afuera y el muerto ha salido. ¿Quién tiene poder para hacer esto? Dios había dicho a través del profeta yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir y los judíos ven ahora un hombre que manda abrir un sepulcro y hace salir al muerto del sepulcro. Por eso dice, al final, muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él porque vieron que tenía poder sobre la muerte. No no solo sabiéndolo de carrerilla, ¿no? Llega Marta, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará. Sé que resucitará la resurrección del último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta es la pregunta que el Señor te hace en esta tarde. El Señor se presenta ante ti y te dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La primera pregunta antes de responder a esto ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Cómo vienes esta tarde a esta Eucaristía? ¿En qué momento de tu vida estás? Puede ser que también en tu vida el pecado haya anidado y dice la Escritura que el salario del pecado es la muerte. Así que si estás viviendo en el pecado a lo mejor no estás tan vivo como piensas. Si has dejado que el pecado se asiente en tu vida y te has dejado atrapar por el rencor por la pereza por la lujuria por la mentira por el desprecio a lo mejor hay algo también que cuando Jesús viene dice Señor ya huele hay cosas en nuestra vida que ya huelen hay rencores de años que ya huelen hay pecados que se nos han pegado las manos y los pies y no nos los podemos quitar de encima que ya huelen que nos están corrompiendo y a lo mejor no nos damos cuenta y nos están robando la alegría y nos están robando la paz y nos están robando la esperanza y nos están robando la fe y nos están robando la capacidad de amar y nos están robando la oración del día a día y nos están robando la fortaleza incluso en medio del sufrimiento de la ancianidad de la vejez de la enfermedad y nos están robando la capacidad de entregarnos a los demás y nos están robando la experiencia que hemos tenido del amor del Señor nos corrompen ya huelen si dejamos que el pecado se instale en nuestra vida el pecado el pecado el pecado nos corrompe pues si estás muerto el Señor te dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá aunque estés muerto hoy el Señor viene a gritar a la puerta de tu sepulcro sal afuera vive vuelve a la luz deja las tinieblas porque eres hijo de la luz ya es hora de despertarte del sueño porque tu salvación está más cerca que cuando empezaste a creer la noche está avanzada el día se echa encima deja las actividades de las tinieblas y toma las armas de la luz que es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios estas son las armas de la luz déjate levantar por Jesús que viene a tu encuentro que te quiere que llora por tu muerte que llora por tu pecado que se conmueve ante tu tumba y si estás vivo en esta tarde y has experimentado como el Señor te ha resucitado te dice no tengas miedo porque el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre tranquilo que la muerte no tendrá la última palabra no tengas miedo ni a la enfermedad ni a las adversidades ni a la edad ni a las calumnias ni a las difamaciones ni a las persecuciones ni al abandono porque el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿crees esto? es importante que cada uno de nosotros respondamos como Marta y lo vivamos como María sí Señor dilo en esta tarde sí Señor yo creo que tú eres el Cristo el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo el único que me puede salvar de mi angustia de mi tristeza de mis miedos de mi sentimiento de soledad y de abandono el único que puede hacerlo sí Señor yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo mirad muchos judíos al ver esto creyeron en Jesús pero otros judíos los escribas y fariseos al ver que muchos creían decidieron definitivamente su muerte tradicionalmente llamamos a esta quinta semana de Pascua de Cuaresma la semana de Pasión ¿verdad? porque la resurrección de Lázaro se convierte en la sentencia de muerte de Jesús justo el momento en que podía ser reconocido por todos ya como Dios yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros los escribas y los fariseos se alían con los herodianos para matarlo ya comienza la conspiración el domingo que viene en la ecuaristía del domingo de Ramos escucharemos ya la lectura de la pasión y comenzaremos la meta de nuestra Cuaresma pues pidamos al Señor que realmente nos habite con su Espíritu porque dice que el que no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo esta resurrección de la carne viene a dar una vida nueva si Cristo está en vosotros el cuerpo está muerto por el pecado ya hemos dicho que el salario del pecado es la muerte ¿no? pero el Espíritu vive por la justicia y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros Él también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu pidamos al Espíritu Santo que esta palabra que hoy se ha proclamado se haga carne en cada uno de nosotros que esta palabra que hoy ha resonado en medio de esta asamblea se cumpla en la vida de todos los que estamos aquí y podamos salir hoy de aquí vivos vivos como hijos de la luz porque del Señor viene la misericordia porque el Señor escucha este grito de lo hondo y viene a rescatarnos que si sea y viene la misericordia Gracias.